Buenos días, 6.40 de la mañana, el 7 de agosto de 2021. Nuestro punto de partida para el municipio de Sabaneta, donde vamos a tener la oportunidad de llegar al Parque Ecológico La Romera. Un lugar muy bonito, con muy bonitos miradores. Vamos a tener la oportunidad de conocer el Valle de la Burrá desde este lado de la ciudad. Y del Valle de la Burrá. Marcela, ¿qué se siente haber quedado debido a mil y pico al metro? Dile. ¿Qué tristeza, Ana? Arreglante. Una cosa impresionante. ¿Qué pobreza tan inmunda? Déjame ser pobrecita. Ya de ser pobre no paga. No. Ocho de la mañana, acabamos de llegar a la estación Sabaneta. Aquí comienza nuestro recorrido, que es hasta la parte alta de esta montaña. Por allá está el ecoparque La Romera. Y estamos a la espera de nuestros acompañantes. Otras dos personas. Un día muy fresco. Ocho y media de la mañana. Aquí subiendo por las lomas de Sabaneta. Un poco agitados, pero bien. Media horita de camino apenas. Arreglante, respire. Cuida la Romera. Mera Loma. Esto se llama el asfixiadero. Por algo se llama así. Muy, muy pendiente. Buenos días. Esta parte se llama, o se denomina el asfixiadero. Es una zona bastante pendiente, comparado con la parte anterior. Después de dos horas de camino, todo hacia arriba, ya nos adentramos en la jungla. Aquí ya hay quebradas, hay bosque húmedo, árboles bastante grandes y una subida bien pronunciada que la aprovechan tanto los caminantes como los bicicleteros o ciclistas de montaña. Diciendo las 10 y 28 de la mañana de hoy, 7 de agosto, llegamos acá a este pórtico que nos da la bienvenida a el parque La Romera Ecológico. Aquí vemos, dice que estamos aquí en esta parte de abajo, luego subimos a dos kilómetros a una aula ambiental y después dos kilómetros y medio hacia otro ranchito. Vamos a ver. Este recorrido está bastante pesado, pero vamos a hacer cierto recorrido nada más. Por aquí hay servicio de equinos para los que se quieren ir con este transporte. Por nuestra parte vamos a ir a pie. 11 y cuarto de la mañana, por fin hemos llegado a nuestro punto. El aula ambiental del parque ecológico La Romera, parte alta de Sabaneta. Por aquí esperando a las otras personas que me acompañan. Es un lugar muy bonito en lo alto de la montaña, muy especial para descansar. Aquí vamos a estar un rato y luego tomar la bajada. Y bueno, este es un vistazo al aula ambiental de este ecoparque. Tiene aquí una zona plana muy bonita con un jardín esplendoroso. Tiene estas bancas para el descanso y para comer los alimentos. Esta casa de corte antiguo. Por aquí vemos llegar muchas personas. Y en esta parte que es el mirador queda esta amplia manga. Pura zona de picnic para el descanso, para el disfrute. Muy bonito. La verdad que sí. Y está haciendo un clima genial. Y esta casona, muy bien conservada, es la que le da el nombre a este lugar. La Romera. Está la famosa aula ambiental. Ya es nuestro momento de partir. Y dándole gracias a Dios por este gran momento que hemos vivido. Hermoso este lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.